versus hoggy woggy week mod para friday night funking es un mod que nos trae un nuevo rival al que nos enfrentaremos en fnf hoggy woggy el modo es de temática terror y llega justo a tiempo para halloween donde ya le adelantamos que tendremos una gran cantidad de mods de esta temática en esta ocasión hoggy woggy era originalmente un juguete infantil el cual adquirió accidentalmente conciencia humana y al hacerlo decidió convertirse en el monstruo que vemos ahora mod que es absolutamente espectacular y escalofriante y ah y ah y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.